Empate 1 a 1 entre Colo Colo y River por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Venimos de hacer la transmisión en AZZ, de relatar el partido. Agradezco, por supuesto, a quienes me han dado la oportunidad. Han igualado 1 a 1, Colo Colo y El Millonario. Un resultado que, si te lo pones a analizar en frío, luego está claro que es un empate que le puede servir a River, teniendo en cuenta que El Millonario tiene una ventaja muy grande, que es que gana casi siempre. Teniendo en cuenta que con su público, con los 85.000 espectadores que van a estar en el Monumental el próximo martes, River va a poder conseguir quizás una ventaja que lo deposite en las semifinales de la Copa. No era un partido fácil el de hoy, claramente, contra el conjunto chileno, que iba a jugar todas sus cartas a intentar ganarlo el partido. River hizo una muy buena primera parte, creo yo. Una primera parte donde creo que River generó bastantes situaciones de gol. Y entendiendo fundamentalmente cómo se tenía que jugar el partido. Creo que no lo ganó porque le faltó efectividad. No lo ganó porque Borja no estuvo fino. Porque Borja no tuvo un buen partido. Y River desaprovechó muchas oportunidades en el primer tiempo, que de haberlas aprovechado hoy estaríamos hablando de una serie prácticamente liquidada. Pero bueno, el arranque del segundo tiempo, y el segundo tiempo en sí en general de River, para mí no fue para nada bueno. Creo que River se replegó muchísimo y tuvo que esperar al gol de Colo Colo para volver a esa faceta quizás un poquito más ofensiva. Trato de encontrar un lugar para sostenerlo porque si no me voy a morir del dolor del brazo. La cuestión, y tiene que ver mucho con lo que estoy planteando, creo que River se tiró muy atrás, no sé, no habrá sido una directiva de Gallardo porque sabemos que no es de pensar de esa manera. Y eso le terminó jugando muy en contra. Aparte Gallardo muy caliente, lo terminó sacando a Craneviter en parte por eso. Porque casi como que no le respondía, o eso entendía Gallardo que no le respondía el 5 de River. Pero bueno, genera un sabor agridulce el hecho de que River haya empezado ganando el partido y se lo hayan empatado. Pero después, bueno, hay que hablar, creo yo, de una de las figuras excluyentes del partido que termina siendo Franco Armani. Armani que fue clave en varios momentos del partido, quizás con alguna que otra tajada exagerada, pero sabemos perfectamente que Armani cuando se pone en el modo de Copa Libertadores es completamente otro arquero. Armani fue, creo yo, una de las grandes figuras de River esta noche. Sacó tres pelotas importantes de gol. Sobre todo la última que podría haber decretado el 2-1 para Colo-Colo. Y después, bueno, por supuesto que hubo buenos baluartes individuales. Creo que el River defensivamente no sufrió tanto. Pero lo que sí es verdad que es que en la parte ofensiva quizás le costó un poco después de no tener un buen partido para mí, ni Mesa ni Echeverry. Nacho Fernández jugó un partido relativamente aceptable. Simón estuvo un poco impreciso, pero encontró algunos buenos pases que creo que podrían haber puesto a River o a los delanteros de River un poquito más cerca del arco de Cortés. Si me apuran, creo que River no patió al arco en el segundo tiempo. Lo cual a mí particularmente me parece preocupante. Por eso digo que fue muy mal el segundo tiempo de River. Y lamentablemente no alcanzó. El gol de River se produce por un gran centro de Acuña. Gran partido de Acuña, lo quiero decir. Gran partido de Acuña también. Y Pesela, que era uno de los que más merecía el gol, porque siempre es un jugador que está, es un jugador que va a buscar todos los balones detenidos. Es un gran jugador. Claramente Germán Pesela, uno de los grandes baluartes que tiene River. Y que creo yo que es un defensor de jerarquía y considerablemente es, por algo, campeón del mundo. Volvió a River para salir campeón y creo que responde. En este caso Pesela y nos había dado el 1 a 0. Después, bueno, creo yo que en el gol de Colo Colo hay un pequeño error de Fabricio Augustos que lamentablemente no tira a la chica a tiempo y lo deja solo a Palacios. Una lástima que Riquelme no se lo haya llevado antes a Palacios. Pero bueno, terminó marcando el gol el 7 de Colo Colo que también hizo un gran partido. Un pase brillante y excelente de Arturo Vidal. Pase brillante y excelente. Arturo Vidal sabe cómo jugar estos partidos. No hay ninguna duda de eso. Sabe cómo jugar estos partidos. Y Arturo Vidal realmente ha jugado un gran partido. Se fue merecidamente aplaudido del Monumental David Arellano de Santiago de Chile. Pero bueno, me parece que River tiene que sacar como positivo el resultado. Que sabe que en el Monumental lo puede lastimar y mucho a Colo Colo. Colo Colo creo que tenía su chance de ganarle a River en este partido y no lo logró. Y puse obviamente también en la miniatura al árbitro, Rafael Klaus. Para mí siempre Klaus fue más el árbitro pro-River. Pro-River sobre todo en Brasil. Más allá de Daronco. Más allá de Daronco. Creo que el árbitro pro-River en Conmebol es Klaus. Y terminó dirigiendo este partido. Y para el partido de vuelta veremos quién terminará dirigiendo. Pero creo que Klaus tuvo alguna pequeña tendencia a favor de River. Honestamente creo que la jugada de Borja, ese planchazo de Borja que muchos de Colo Colo se quejaban para mí es una jugada de tarjeta amarilla. Porque no es la misma que la de Advincula, no es la misma que la de Gastón Suárez de Talleres. Después, cuando fue la pelea de Paulo Díaz contra Falcón, contra el Peluca Falcón, me parece que fue más Paulo Díaz el que al Molquilombo para que se genere la expulsión de los dos que el propio Falcón. Me parece que Falcón debió ser amonestado y Paulo Díaz debió ser el expulsado. Ahí me parece que estuvo la pituqueada. Después me parece que tampoco Klaus cometió demasiados errores. Se revisaron los dos goles por una posible posición adelantada. No pasó. No pasó. Los dos goles fueron bien cobrados. Igual creo que el de Colo Colo lo habían anulado, si mal no recuerdo. Y después lo convalidaron por medio del VAR. Para mí, perfecta la resolución. Repito, para mí la de Borja... Después algunos me van a decir, pero con la otra amarilla que recibió fuera roja. Pasa que si lo amonestan en esa jugada, hay que ver si la falta por la que le sacaron amarilla la disputa de la misma manera. Un Borja que corrió mucho para el equipo. Un Borja que estuvo lejos de ser ese Borja centro delantero, de dedicarse a pelear contra los centrales. Borja corrió mucho y hasta ayudó mucho en defensa. Más de lo que aportó en ataque. Pero el empate, quiero decir que fue justo. Para mí el primer tiempo fue de River y el segundo tiempo fue de Colo Colo. Los dos creo que tuvieron motivos suficientes como para ganar el partido. Y creo que el empate me parece que le queda lo mejor en este caso. River de visitante vuelve a golpear de pelota parada. Como contratalleres de Córdoba, esta vez fue Pesela, antes había sido Paulo Díaz, pero River cuando es visitante golpea de pelota parada. De pelota parada es donde da el golpe Paulo Díaz. Y en este caso Pesela. River está trabajando muy bien esa cuestión. Restará, mejor dicho, manejarse con la cuestión más defensiva. Salió Craneviter, entró Fonseca. Para mí un cambio de mínima polémico de Gallardo, pero hay que decir que Fonseca jugó bien. Para mí Fonseca jugó bien. El que no jugó bien fue Villagra. No me gustó el partido de Villagra a mí. En su ingreso. Poquísimo y nada de Colidio. Poquísimo y nada de Colidio. No entró Solari. Será que no será del gusto del entrenador. No entró más tanto o no. Después entró Lanzini. Lanzini tampoco gravitó en el juego. Y ahora, bueno, hay que pensar en el clásico. En el superclásico del fútbol argentino el día sábado. Desde las 16 horas en la cancha de Boca. Yo creo que River tiene que salir con Armani. Y los cuatro del fondo. Y más teniendo en cuenta que Paulo Díaz no va a jugar el partido de vuelta por expulsión. Va a terminar jugando González Pires, que entró por Simón al final. Me parece que tendría que jugar ahí Villagra. Y ahí el medio se me complica. Porque podría jugar Mesa. Creo que debería jugar Lanzini. Arriba me parece que tiene un cuarto Lidio y Borja. Mientras pasa la moto. Para mí Colidio y Borja tendrán que jugar en la delantera de River. Esa es mi opinión y mi visión. Pero bueno. Habrá que ver qué decide Marcelo Daniel el muñeco Gallardo. Uno a uno. Para mí buen resultado de cara a la vuelta. Pero River lo va a tener que asegurar. Esperemos que River clasifique a semifinales de Copa Libertadores. Colo Colo 1. River 1. Nos estamos viendo.